¿Qué tal amigos de Bass Music? Soy Marco Hammer y en esta oportunidad me encuentro con nada más y nada menos que la hermosa DJ Miss Kate. En esta oportunidad que se va a presentar en Dance Capitolium esta noche, así que estamos expectante en su regreso luego de presentarse por primera vez en 2012 en nuestro país, así que estamos con ella y contento de poder hablar con ella en esta oportunidad. Hola Miss Kate, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien, aunque estoy muy cansada, he tenido un viaje de 18 horas, pero estoy muy feliz de estar aquí finalmente. Sí, después del 2012, tu primera vez, el 20 de octubre, tu primera vez en Chile. Sí, eso es cierto, ha sido un tiempo, pero estoy muy feliz de estar aquí finalmente, estoy muy feliz. Sí, es genial, y tú lograste tantos objetivos en tu carrera ahora mismo, estamos muy contentos de ver eso, porque tu primera vez aquí en Chile, tu fuiste tu primer paso o algo así, y ahora eres como una rockstar, ¿sabes? Sí, bueno, gracias. Sí, eso fue muy rápido, cuando miré atrás, no puedo creerlo, no puedo creerlo, no puedo creerlo, todavía no me ha cambiado nada, pero es solo que me ha cambiado más rápido y más rápido, y a veces no tengo tiempo para ir a mí mismo, incluso. Muy bien, gracias por tu posición en el Master of Hardcore con Youth Anthem en el Master of Hardcore 2016 con MC Knowles, muy bien. Muchísimas gracias, muchas gracias. Así que eso es bueno, DJ Miss Kaye ha entrado en la posición en el Master of Hardcore con dos personas en su carrera de la antena del Master of Hardcore 2016, así que es Raiders of Rampage, ¿verdad? Sí, es Raiders of Rampage, sí. Sí, es genial. ¿Qué puedes decirnos sobre tu álbum, tu primer álbum solo? Sí, sí, fue un montón de trabajo, pero estoy muy feliz con el resultado, y como dijiste, en el M.O.H. Top 100, todos los tracks estaban en el Top 30, así que sí, estoy muy feliz. Y a través del año, vi la reacción de los dancers en diferentes países, y la gente realmente le gustó el álbum, podía sentirlo. Sí, es muy bonito. Sí, definitivamente. ¿Qué puedes decirnos sobre tu futuro, qué es en tu carrera ahora mismo? Porque en 2017 lo que sí, incluso algo así, sí. Pero ¿qué tienes en tus planes o tus objetivos o tus sueños para este año? Sí, bien, de hecho mucho música, y sí, ya tengo muchos, muchos partidos planeados hasta el final de 2017, y sí, ya no tengo nuevas festivales, nuevos eventos, mucha música, y los objetivos siempre tengo algo en mi mente, pero sí, vamos a ver. Veamos lo que sucedió. ¿Qué es el futuro? Sí. Es genial. ¿Qué puedes decir? También vimos un gran suceso de los maestros de Hardcore en Rusia. Y también has jugado. Sí, es cierto. En febrero, el próximo mes, regresamos a Moscú. Sí, está creciendo también en Moscú. Estoy muy contento de esto también. Y para esta noche, aquí en Chile, ¿qué esperabas de esta noche? Estoy muy emocionada. No puedo esconderlo. Estoy muy contento de jugar con tu grupo. Claro, estoy muy contento de finalmente jugar aquí. El track de Santiago. Creo que es hora. Sí, es hora de jugar con este espectáculo. Así que estamos muy contentos de tu performance. Hoy en día también. ¿Qué puedes decir sobre tus tracks para esta noche? ¿Puedes decirnos cuál es el track que vas a jugar? Sí, definitivamente. Voy a jugar todas mis tracks de el álbum Magnet. Y, por supuesto, tengo muchas nuevas cosas de mis compañeros. Así que voy a jugar también. Voy a jugar algunas nuevas tracks. Voy a ver cómo va. Depende de cómo se siente. Así que voy a hacer algo de esperanza probablemente. Estoy muy contento de tus habilidades en el deck. Muy bien. Gracias. Estoy muy contento de eso. Sí, estoy muy contento de eso. Así que nos vemos mañana, chicos. Miss Kate. Danse Capitoleon. Nos vemos allí. La última vez. Sí. Hola, Chile. Estoy feliz de estar aquí. Nos vemos en unos minutos. Nos vemos. Chau. Chau.